Se cubrió como un ángel y ella tapó a todos los niños y dice, mi prioridad eran los niños. Cuando ella ya reacciona, ella sale a ver y los niños de ella no le contestaban. Cuando ella empezaba a gritar un vecino ahí abajo, la niña la desentierra porque estaba totalmente internada. La niña no puede mover la cabeza, tiene el ojo hinchado, una partidura aquí en la cabeza. Mi hermana entró en show, porque ella dice que la preocupación de los niños, la prioridad de ella era de los niños. Ella no la importaba, ella la preocupaba de los niños porque ese es su trabajo. Ella ni de los hijos, ella primero resguardó fue a los niños. Nadie puede decir nada, ni lo contrario que la señora Eva hizo nada, ella resguardó fue a los niños. Sí les doy palabras, que la entró en los ojos de Dios. Ella entró, yo entré, reaccioné, la animaba y ella lo único que me decía, agárate mis niños, mis niños, mis niños, mis niños, mis niños. La encendamos aquí, la bajé porque le dije que mi mamá se había puesto mal. Así fue la única forma que bajó. Pero ese señor tiene que responder porque muchas veces mi hermana se lo dijo, que si eso estaba protegido, él dijo que ahí no iba a pasar nada, que ahí no pasaba nada.